No sé por dónde empezar, hay tanto por expresar Y al mismo tiempo el vacío ha vuelto a tomar su lugar Ya no me quiero escapar, aquí me siento libre Entre estas cuatro paredes intangibles Lo invisible es al humano que no ha sufrido su ausencia Cuando hasta te faltas tú, dejas de pedir clemencia Abandonas todo rastro y das paso a la indiferencia De estar en el mismo sitio pero lleno de carencias Cuando pierdo la paciencia escribo una letra correcta Para darme a conocer que no cesará la tormenta Ni karma ni Dios ni ciencia, aquí todo es apariencia Y yo desalineado, drogado y hablando sin coherencia Cuán me ha osa si lo entiende quien no entiende lo que siento Básicamente cada persona que escuche esto No conecto con el resto pero el resto cree hacerlo Almas solitarias buscan compañía en el infierno Pues no les recomiendo mi cuaderno De Samael y derribo Gil de vuelta hijos de puta Hejejejejejejejejejev DAS